Toda la soledad que pueda yo sentir, se aleja de mi al tenerte frente a mi Cariño de mi cariño, corazón de mi corazón, frente a mi quiero tenerte junto a mi hasta el fin Un minuto siquiera no puedo dejar de verte, un minuto siquiera no puedo dejar de hablarte Porque tu eres como el río y yo como la corriente, porque tu eres como el río y yo como la corriente Al sentirte junto a mi, amor de mis amores, yo vuelvo a revivir todas mis esperanzas Porque tu eres como el río y yo como la corriente, porque tu eres como el río y yo como la corriente Toda la soledad que pueda yo sentir, se aleja de mi al tenerte frente a mi Cariño de mi cariño, corazón de mi corazón, frente a mi quiero tenerte junto a mi hasta el fin Un minuto siquiera no puedo dejar de verte, un minuto siquiera no puedo dejar de hablarte Porque tu eres como el río y yo como la corriente Al sentirte junto a mi, amor de mis amores, yo vuelvo a revivir todas mis esperanzas Porque tu eres como el río y yo como la corriente Porque tu eres como el río y yo como la corriente Y es para que te acuerdes chula Hoy no más